Hola, cocos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Direino, Zelda, Oreco, los Season y estamos aquí justo donde dejamos el capítulo anterior, justo cuando terminamos la sexta mazmorra y bueno, pues ahora que vamos a hacer, ir a la séptima mazmorra, ¿no? ¿Cómo es lógico? Pues, básicamente, podemos ir de dos formas, ¿no? Tenemos que ir a Subrosian, ¿vale? Lo principal, a Subrosian, ¿vale? El camino más rápido es exactamente por el Polo Oro, si tenemos el Super Boomerang, ¿no? El Boomerang Mágico, y lo tenemos Bueno, básicamente, hoy vamos a conocer a unos piratas muy amables que, insisto en que, eh, prestéis mucha atención, iba, prestéis mucha atención al Capitán Pirata que juega un papel fundamental en la historia del Oro y Polo, que lo sepáis Entramos a Subrosian Bueno, estamos con un pirata simpático que me he acostumbrado y viene aquí, vale Bueno, un Subrosian, aquí, quizás hay un Subrosian ¿Cuánto tiempo quieren quedarse aquí? Han invadido su casa Bueno, tenemos que hablar con el Capitán Pirata Muy importante siempre hablar al haber completado la sexta mazmorra ya que si no, no tendremos valor Si no, hemos completado la sexta mazmorra, no nos verá como un tío ¡Te cojones! ¡Como un héroe! Estúpidos, es que nadie puede encontrar mi campana ¿Qué? ¿Tú? ¡Rayos! Lo veo en tus ojos Eres un aventurero Competente, de acuerdo Voy a buscar, encuentra mi campana Te estaré esperando Vale Cuando vayas a buscar su campana Mirad Hablamos con este ¿Cómo funciona? Uno, dos Uno Uno, dos Uno, dos Y tres Vale, fijaos Ajá, eso es Nada, olvídalo Ja, 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 ja Vale Lo olvidamos, lo olvidamos Ya está Vamos a buscar su campana Tenemos que ir justo a la derecha de Holodrun No, de Polo Orón, perdón Se me han ido los castaños De Polo Orón Y está la playa, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir ahí a la playa A buscar la campana de este hombre La siguiente mazmorra es un camino al templo del bosque Se podría decir, en parte, sí No, pero no tiene... O sea, le parece un poco, pero no tiene nada que ver Mirad Ahora ya, como nos deja buscarla Tú buscas la campana Entonces puedo regresar Gracias Y se va ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que ha hecho el muchacho de los archivadores A ver Dos Era uno, dos Uno Dos Uno Dos Y tres Ya está Perfecto Digo, a ver si no va a salir Porque yo estoy que este es un poco... Cabernoncete, pero sí Vale Pues estamos en el desierto Bueno Aquí nos volvimos locos en su día Buscando la campana Yo y Cosiro Esto es un camión de Super Mario Bueno, llegamos aquí al Galeón Y tenemos que hablar con un pirata que hay Yo estaba en el desierto buscando la campana Cuando llegué una tormenta de arena Me desperté Así que no podré ir a la vida De un Tocuma Apiárate de mí y ayúdame a encontrar esa campana Mi cadáver anda rondando por el desierto Encuentrará Vale Tenemos que buscar su cadáver Su cadáver está en el oasis O sea, que murió allí en el oasis Y el oasis, si no me equivoco, estaba arriba a la derecha Si no me equivoco... Sí, está por ahí Hay que tener cuidado y no caernos por ahí ¿Veis? Aquí está su cadáver Estaba esperando ahora vamos a buscar esa campana Cógeme y te avisaré cuando crea que estamos cerca Es un radar Y nos dedicamos a los agujeros Y cuando empiece a masticar, a mover la mandíbula Pues... Pues ese es De todas formas hay que mirarlo muy bien No Por aquí no es, tampoco Tampoco me he dejado aquí uno A ver si era este No ¡Eh! ¿Qué ha pasado? El puto cactus ¡Qué susto, tío! No 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 Ya sabéis, ir probando con todo No No Tío, en serio Se la tragan Putos, 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 bichos Nada Lo volvemos a coger Me encanta esta música En realidad me encanta muchísimo la banda sonora de Loeco Corre, pasa Nada no está aquí Y vamos a bajar más abajo ¿Había más o no? Sí, pero aquí no está No, en la León tampoco está ¿Por aquí había alguno? No Vale, seguramente está de arriba Tiene que estar por aquí Justo a lo mejor por donde se ha caído Sí, aquí es Está aún muy cerca si no nos hubieran tirado Mira, aquí está la campana Esa es Bueno, este capítulo aunque dure poco Prefiero hacerlo así Está muy oxidada Bueno, por lo menos yo Podré ir ahora a la vida de Ultratumba Además, corre de tu cuenta Vale Tenemos que volver a Subrosian ¿Vale, chicos? Muy importante Y Reforjar esa campana Porque está rota ¿Vale? Otra cosa En este capítulo Solo iremos a la mazmorra ¿Vale? Ya que la mazmorra es muy larga Tendría que cortar a mitad Y no me gusta cortar a mitad de la mazmorra Así que la mazmorra Prefiero hacerlo entera Así que si este capítulo Es demasiado corto Os pido disculpas Y queréis más Porque yo sé que queréis más Queréis mucho más Queréis mucho a vuestros cookies Y vuestros cookies A vosotros, claro Lógicamente Esto es un amor de dos Bueno Vamos a ver Llegamos Nos ponemos la pluma De rock Por cierto En la siguiente mazmorra Pedazo de arma Que vas a encontrar Es una de mis favoritas Bueno Os acordáis de aquí, ¿no? Aquí fue cuando Vinimos a buscar Ese lazo El lazo de la chica Subrosian Llegamos aquí Que siempre hemos visto Esta entrada Y hemos dicho Ah, la queremos Pues ya está Vale Y ahora tenemos que ir a buscar La herrería Eso sí que no lo sé Ciertamente dónde está Así que Puede ser que dé un par de vueltas Y no la vea Pero creo que está No Es el market Pues no me acuerdo Dónde estaba La herrería No me acuerdo Dónde estaba La herrería Pues no se estaba por aquí Vamos a mirar Muy importante Creo que no estaba por aquí No sé si era este O no Estoy perdido Muy perdido No No, aquí tampoco es Estoy perdido Vale, no Ya sí, ya sé Por dónde es Vale, es por aquí Perdone moi Chicos Mira, vamos a hacer una cosa Que debería haber hecho aquí No sé si está por aquí Sí, está aquí Es aquí Venido a la fraga de Subrosia Hacemos los mejores trabajos De la zona Pero solo cogemos Los pedidos Que nos interesan Estos dos son los maestros Del oficio Y yo soy el gerente El maestro habla ¿En serio? Nada Engañó en sus ojos Del maestro Sé que llevas una campana Muy valiosa ¿Quieres que le saque brillo? No seáis maricas Y le digáis Porfa Hablar como un auténtico héroe ¡Hazlo! Así se habla Directo al grano Maestro de trabajar Lamento que hayas tenido que esperar tanto Wow, hemos esperado muchísimo Sin duda Este es el motivo De que sea un maestro El trabajo más fino del país Toma Esto Trata esto como una relecha Vale, pues Pues ya está chicos Ya tenemos la campana forjada Corre, 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 corre Putada Vale, ahora sí Putada Ahora sí Vamos 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 Cucos Paquete Pa, pa, pa Cucos Eres un paquete Joder Joder, putas canciones Qué buenas son ¿Has encontrado mi campana? Gracias Veamos Ah, imposible confundirla Esta campana está llena de recuerdos Pero eso No quiere decir que sean todos buenos Snip Me he puesto sentimental No suelo ser así Nos vamos amigos Sí señor Obvia Bueno Básicamente Despegamos Despegamos Y este Capitán Tiene que ver algo con el Oracle of Age Yo solo digo eso Dejo ahí ese intiso Y cuando juguemos el Oracle of Age Es decir Cucos tenía razón El informe capitán El barco ya está arreglado Podemos empezar para cuando quiera Al barco Como van los piratas Bueno, nosotros nos vamos con ellos Lógicamente Sí Al fin zarpamos Marineros Levada en class Por fin salimos de su grosia El barco se mete Por debajo de la arena O sea Fijaos Todo esto gracias a la campana Capitán Vamos derechos Hacia el desierto Mantén el rumbo El bar nos espera Pero es imposible Estúpido Es ahora o nunca Lo lograremos Aunque sea lo último que haga Sí, mi capitán Que Dios nos ampare Lo logramos, capitán El mar Por las barras de Neptuno Sí, adelante Lo logramos Sí, mi capitán Ah, el mar es mi hogar Me siento vivo Otra vez Y entre Haz que suene esa campana Vamos Hemos salido por debajo de la tierra Al mar Mira los piratas Son como que bailan, ¿no? En realidad parece que están mareándose Pero no puedo caer Oh, uff Venga Que yo no me mareo No se quede mirando en plan What the fuck No me siento muy bien He estado tanto tiempo en tierra Que me he mareado Vaya, por Dios Oh, uff No tiene sentido No hemos navegado Desde que estamos muertos Vosotros os llamáis piratas Idiotas Marearse nada más Harpat Oh, uff No tiene sentido Arribat Un Sí, mi capitán Pues ya llegamos A la siguiente Mazmorra Es la séptima Mazmorra Y nos van a dar Un pedazo de Arban Ya llegamos A la Mazmorra Link es el héroe Que todos necesitamos Tan, taran, tan, taran, taran Oh, oh Echar un vistazo Hemos llegado a tierra Sí, debemos mantener el equilibrio Descansaremos Un rato aquí Pues muy bien Descansa, descansa Descansa Aquí yo, capitán Que nosotros nos vamos Que nosotros nos vamos Hay que poner verano, ¿no? Para poder acceder a la siguiente mazmorra. No. Coge el cetro. Tranquilo, Link. Eso no es verano. Eso sí es verano. Vale. Espada y la pluma. Aquí hay algo interesante. Unas cuantas rupias. 300. No digas nada. Siempre hay que llevar rupias encima, chicos. Siempre, 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 siempre y de los siempre. Un arpa noble, dame algo. Un corazón. Bueno, pues ya estamos cerquita de la siguiente mazmorra. ¿Estáis contentos, chicos? No, es por aquí. Pues gracias a estas enredederas llegamos a este pequeño cementerio. Y aquí está. Sí, entro, no. Sí, entro. Séptima mazmorra cripta del explorador. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like en la caja de comentarios. Podéis dejarme lo que queráis. Ya sabéis que Kukos os quiere muchísimo. Perdonad por este vídeo tan corto, pero era necesario. Porque si no, tenía que hacer la mazmorra en dos partes. Cosa que no quería. Prefiero hacer este vídeo corto y luego la mazmorra del tirón para que la disfrutéis al máximo. Así que nada más, Kukos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Dónde? En el siguiente vídeo. ¿Dónde? En el Kukos. Hasta la próxima.